Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es 14 de febrero y pues ustedes saben que el 14 de febrero es un mes, o sea, un día muy bonito para celebrar el amor y la amistad y cosas así. Entonces, antes que nada, pues les deseo a todos un feliz día del cariño o día del amor y la amistad. Que Dios los bendiga y quieren ser mucho. Entonces, el día de hoy yo le voy a hacer una sorpresa minor. O sea, la iba a hacer, pero ya hace ratos, pero él estaba... aquí se pasó todo el día en la casa, entonces ya no se la pude hacer. Pero sí fui a comprar unas cosas y ahorita le voy a dar la sorpresa de una vez antes de que se me pase la hora. Ahorita vamos a ir al sitio y me alisté, me arregla un poquito y voy a ir a traer las cosas que compré, porque compré unas cositas para hacer, para decorar, para que se mire bien bonito. Ahorita voy a quitar unas cositas que tengo aquí en la mesa. Yo compré estas pizzas porque estas las quería para ahorita, para comer, pero él se dio cuenta y me las tuve, como él estaba aquí, se fijó, entonces no las comimos ya que ratos. Ahorita lo que voy a hacer es mover esto. Voy a ir a comprar unas flores y compré un... ahorita les voy a enseñar qué fue lo que compré. Pero para mientras... ¡Ay, pedo! ¡Ay, pedo! de la garcía vean aquí puse esto ahorita me lo voy a llevar por allá ahí lo estoy poniendo voy a llevar por allá 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 ¡Oye! ¡Ey! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¿Por qué no me dices que me cambiara yo? ¿Por qué? Es que es sorpresa. Y si te decía que te cambiaron, te ibas a dar cuenta. Toma, espérate, espérate. ¿Por qué no me dices que me cambiara yo? ¿Por qué? Es que es sorpresa. Y si te decía que te cambiaron, te ibas a dar cuenta. Toma. 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 Es que a Mayden les gustan las cosas. ¿Pero qué? No te lo gustan. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero está bien los Mayden. ¿Te gusta? Pues sí, con las cosas. ¿Sabes que? ¿Qué no dices que vos decías? No sé. No sé. ¿De qué? Y yo te lo que te aguanta. Mira. Te quedé una tabla de queso. ¿Qué? ¿De qué? Pues te digo que no es esta tabla que le ponen sabor. No. No. Pues gracias. La verdad es que está, está buena la respuesta. Mira. Yo iba a traer un pastel, pero dije yo, pues si me lo traigo. Y en todo el camino se me venía. No me acomodo. En todo el camino se me iba a poner todo feo. Vean. Ahí está. Vamos a quitar esto. Tus... Tus rosas. ¿Te gusta? La pizza iba a ser parte de la sorpresa, pero... Tú te la comiste antes. Ahí está. Mira. Para comer con café. ¿La vamos a partir primero? Con parte de la pa... Es que... Pues sí, iba a traer un pastel, pero Maynor, dije yo. Maynor no es de... A él no le gustan los pasteles casi. No. Entonces, como es sorpresa para él, pues dije yo, pues... Tiene que... ¿Qué hay de melga? Es sorpresa para él, así que con café. A Maynor sí le gusta el café. Con... Magdalena. Pruébalo. Mmm. Qué bueno. Está rico. Mira que apenas venía, yo venía cuidándolas. ¡Sorpresa! ¿Qué es eso? Sorpresa. Sorpresa. Es para ti. Y si hay. Muéstrele tus flores. Mira las flores de tu papi. ¿Y a mí? Estas son... Estas son tuyas. Estas son las tuyas. Y estas son de papá. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 Cuidado que eso apulla. Sí, porque tal vez no le gusta ¿Cómo se lo puede? Sí, porque eso está Vean, aquí están las flores de Mayno Es que bueno, a Mayno no es como que le gustan las flores Pero sí le gusta el olor de las rosas Entonces Como a él le gusta el olor Yo dije, le voy a comprar un ramo de flores Y como yo sé que no es como que le guste mucho Pues por eso le compré un ramito chiquitito Y de color azul Y ahora las rosas rojas solo eran como para decorar Jamalito, gracias No sé que me íbamos a ir así ¿Bien? ¿También ahorita vamos a ir? Más me lo has dicho que ya nos vamos a ir a cambiar No, porque entonces ibas a estar ¡Ya! ¡Ya! Y ibas a salir aquí afuera a ponerte zapatos O yo qué sé Y yo como poniendo aquí la mesa Entonces por eso dije A lo mejor voy a decir así De todas formas Todos modos, ¿Verdad Jaden? Una sorpresita Sí, una, bueno Voy a dejar Gracias Vaya ¿Ya está bonita la sorpresa? Lo que te gusta Bueno, no, no es todo lo que te gusta Pero sí Más o menos ¿Te gustan las flores? Sí, mi amarillo Ahí está Ahí está todo amarillo ¿Sus flores amarillas tal vez? Ahí están Bueno, voy a dejar esto por acá Es una pequeña sorpresa Por el día del cariño Ajá Y No le dije sorpresa Entonces Ajá Te vi Vamos a comer ahorita Un pedacito de esta magdalena Vean, está bien bonita Vean, se mira bien bonita Vamos a dejar esto por aquí Y nosotros vamos a salir ahorita Nos vamos a ir para el chique Entonces nos vemos Adiós Adiós Te vi Nada